Hola a todos, aquí estamos en el proceso de facturación Probablemente sea este el tutorial más completo de YouTube En el tema de aviación Bueno aquí estamos metiendo las maletas en la cinta Y una vez que dejamos aquí las maletas ya hasta que llegamos a Alemania no las vemos Para cuando si te andas para allá las tomas de fogón Están en varias puestas No pasa nada que todo el video se lo hablo ¿Por qué se me ha olvidado como me ha dicho para que no se abriera? A mi me me acabo de dar cuenta ¿La contraseña? No, se me había olvidado moverla para que no se abriera ¡Ping! Y a mi me estaba el número 8 Antes de leer ah被 людktaron Pero primero se podía saltar ¿Hab trước que tenía tu planas? ¿C machen? ¡No! Gracias hacia mí No palacio No se vio pit dejen ¡Suscríbete ¡Sí! Este video va dedicado directamente a Pablo Portollano y a Pablo Martínez. Aquí vemos que los kilos, el peso es justo 23, así que... Con los huevos y la garganta, pero bueno, con los pelos nos salvamos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.